American Horror Story American Horror Story No, por la sexta si no me acuerdo ¿Lo has visto? No. No. Ya tengo que ver aquí en la segunda porque no estaba dando mucho huevo con las locuras ¿Y cuál quedó? Primero fue la de la casa que no está muy chida Que es completamente este... American Horror Story No, no, pero es el simel de Amy T.V. Si te puedes analizar es Amy T.V. Pero con fantasmas dentro de la casa, ¿no? Con la vida de los fantasmas. De cada generación que ha pasado por ahí. Que está muy pegado, aparte de que se muere Si no entra a la casa, se jodió y se queda en el olvido, ¿no? Eso es lo que está muy fregón. De repente hay un momento muy confuso hacia el final de la temporada, donde ya no sabes lo del psicólogo, lo del hijo y eso Pero es muy buena temporada Después de ahí, viene la segunda La del asilo La del asilo, que era... A mi gusto, era la que más me gustaba Hasta donde empiezan a complicar todo con los aliens, con este... Ana Frank y eso y se va al caño la serie Luego sigue las brujas Que es la más divertida Luego sigue el hotel Pero es la más divertida y tiene un cambio, ¿no? Muy importante La musicalización Ah, bueno, sí O sea, ya se vuelven musicales, ¿no? Ajá A partir de esa serie se envuelven musicales ¿Se acuerda que él hacía Glee y le mete más música? Ajá Más, o sea, todo el tiempo O sea, realmente todo el tiempo está presente la música Y... Bastante fregón Y me gusta mucho lo de las brujas No tiene madre, ¿por qué? Desde el hecho de que involucran a Stevie Nicks Diciendo, este, en Coven Y la bruja blanca, ahí es el apodo de la bruja blanca como tal Entonces está poca madre, ¿no? De cierta manera, te da el hecho Y la verdad, el capítulo final Donde empieza la matazón de las brujas Es una chulada Pero chulada, ¿eh? A mí me empezaron a decir ¡Ay, quiero mantener musical! No me interesa ver musicales A menos que sean flash Y eso porque el 80% de los actores que salían en el musical Eran actores de Broadway Si no, los mando al carajo Pero si hasta la pared de enfrente, güey Melisa... Yo creo que nada más disco es el único que no, ¿sí? Pero viste que bien cantó Pero cantó muy bien O sea, de hecho El que más me sorprendió a mí de ese musical Fue Win Sí Porque yo no sabía Ya le empecé a rascar tantito Y el güey sí es este... Sí estuvo en Broadway Ah Entonces ves a... A... Ajá O sea, honestamente Bozarrón Totalmente de teatro Bailarín Todo Sí Melisa está... Me lo saben hoy Estuvo en Glee Y la niña también estuvo en Broadway De hecho, ella salió en una entrevista con The Late Late Show Cuando era bueno The Late Late Show Cuando era Craig Ferguson Ajá Y... Él era... Grand Austin era bailarín de Taz Y también estuvo en Broadway Pero Win no sabía Y en el cual... Yo pensé que el piano había sido como playback Si no... Él estaba tocando el piano El que sí dije... Cisco ¿Qué hubo le? Y el Pia... Eh... Cuando hacen la voz Se confunde la voz entre la de Win Y la de Cisco Lo que me da pesar una dosis Canta muy bien Cisco Hola de Joe Hola de Win Este... El que hace de Joe West Se me haga el nombre del actor El Pa West Ajá Él también es de Broadway Él... Eh... Martin Stein Martin Stein Martin Stein también estuvo en Broadway Ajá Y siempre había querido salir con... En una obra en Broadway Con... Este... Joe West Con el actor de Joe West Pero nunca se había dado la oportunidad Y los niños estaban... Pero si... Más allá de lo fascinados en el momento Que... Siendo pareja Ajá Siendo pareja... Siendo pareja... No... Haciendo pareja... Exacto Creo que... Pues es que no era el uno de ese entono ¿No? ¿No? El único número musical que no me puedo olvidar Es el de... ¿No? ¿No? No se muestra Jajaja Por lo... Por lo tonto que es Por lo tonto que sí Porque es el único que no... Que no es... Que no es una canción Que no es un pobre Porque por ejemplo La versión de... Over the Rainbow De Melissa Renoist Está interesante La de... ¿Qué otra? La de... La de... ¿Por a little love in your heart? Está impresionante La que canta en Joe West Y... Este... de Markenstein, es una obra de Brodman. O sea, ya haciéndole un poquito de research a la cosa esa, uno, no sé que hablaron mucho de la cabeza, como, ¿qué canciones ponemos? Pero sí le metieron, sí le metieron. Fueron inteligentes. Está chido. Y como dijo, Amel, yo no lo sabe con eso, ¿vale? Eso bien, eso bien. Y, ¿qué más salió? A ver, curioso. Pero te digo, por ejemplo, en cosas como America Horror Story. Bueno, y el villano era también de Cristo. Exactamente. ¿Sabes que no era villano? Bueno, sí. El ente cósmico, mágico, musical. Pero ya cuando te empiezan a poner, cuando te vas más de un musical hacia lo que es lo que es, ponle música y pásalo sobre la música, así como que dices, no deja de ser un buen soundtrack, pero sin música. al final. Es como que pierde, para mí, pierde como ser ese mundito de chidez, ¿no? De cierta manera, tienes razón. A mí, al contrario, a mí me gusta mucho de American Horror Story, el sabor que le da. Está muy interesante. En la cuarta temporada, de hecho, es brutal porque es la del payaso, ¿no? Es la de... Es donde se los cargan a todos. La de los Freaks, que es la película de Freaks que no tiene madre. O sea, ese sí, ves la película como tal. Es una adaptación tal cual de todas las situaciones que van pasando. Y aparte, el clásico stardom que había perdido esta de persona que interpreta Jessica Lange, que es tristísimo. O sea, a mí me recuerda haber visto eso, no sé, probablemente en Cabaret. En Cabaret, este, cuando viene la presentación del payaso. O sea, que es disfrazado, dices, wey, cabroncísimo. O sea, tiene tintes de eso que le hacen poca madre. La quinta es Sotel. Esa sí ya está más loca el asunto. Y aparte, al abandonar Jessica Lange, que se llevaba un gran peso de la serie. Bueno, entre comillas, ¿no? O sea, tienes a Kathy Bates, tienes a Angela Bassett, tienes a Ivan Peters, que salió buenísimo. ¿A quién? Ivan Peters. Ok. Si no sabes, Quick Silver. ¿Cuál de los dos? Exactamente. ¿Cuál de los dos? ¿Fox? Sí, sí. Exactamente. Y tiene grandes actuaciones. La muchachista que hace, de la de las dos cabezas, es brutal. La actriz también es muy buena. Sí. Ok. Entonces, tú te puedes analizar las historias. Está brutal. Para mí es la más sólida de todas las, de todas las temporadas. Esa es la más sólida, la de Freaks. O sea, la del circo. Pero American Horror Story, no que hay tres segunditos con el desmadre así tipo Once Upon a Time. Que de repente, o sea, que ahora vamos a hacer a Blancanieves. Que se me hace como historia de Mark Waid en Justice League. Ajá. Y ahora vamos a darles a Blancanieves, que es una bola de dietas. Idles y Nisintas, vuelvan a leer sus cuentos infantiles estúpidos. Porque, bueno, que al final del día involucra a todos los cuentos de... Es una mezcolanza. American Horror Story, de cierta manera, es como un... ¿Qué sería? Un mash de todo lo de horror, ¿no? Asesinos seriales... Cada temporada tiene una temática. Esa es la bronca que yo tengo. Por eso ya no me... me dejó de gustar Once Upon a Time. Porque ese sí está padre, pero como que son... No, y se volvió protagonismo mucho. Las últimas dos series han sido protagonismo de las películas de Disney, ¿no? Pero... Este, sobre todo... Once Upon a Time. Sí, Once Upon a Time. Este, de repente sale... Hasta Frozen. Frozen. Y en esta temporada, la que pasó... O sea, no, no es la que está ahorita, pero la pasada fue Valiente. Ajá. Como tal. Entonces, este, te van metiendo, ¿no? Ya entró Mérida y hasta de eso. Es un desmadre. A mí me gusta, porque realmente que te pongan la misma historia, ya se la saben al derecho y al revés. No, no es que te pongan la misma historia. O sea, mi problema, por ejemplo, con series como American Horror Story, o con Once Upon a Time. La diferencia de todas las niñeces que siempre vemos, siempre platicamos eso. Entonces, hasta aquí se acaba y como que no hay tanta repercusión para la siguiente temporada. Teóricamente sí, ¿no? American Horror Story tiene algo construido y todas están ligadas. No, en teoría... Y te das cuenta hasta la temporada de los Freaks. Ajá. En la temporada de los Freaks es donde te empiezas a dar cuenta porque es el mismo personaje a la que le amputan, la que sale corriendo. La que luego veías en el asilo. Ajá. O a la niña esta que se la llevan. La conexión a esta niña, la cabeza de chorlito. Ajá. Le digo cabeza de chorlito porque así se les decía en el circo. ¿Está gueta? No, no. Por el tipo de él, tiene la cabeza como de... Como de... Como holoida. En cierta manera, ¿no? Este... Tu comentario es altamente racista, me agrada. Exactamente. Pero bueno, así se les conocía antes, ¿no? Entonces, curiosamente, pero se les dice cabeza de chorlito. Chorlito, tengo entendido. Es un pájaro, ¿no? No, la cabeza de chorlito era cuando eras muy estúpido, así como toda la banda. Y es un cabeza de chorlito. Porque es un cerebro de pájaro. Es como decirte, cerebro de pájaro. De cierta manera. No, porque dicen que los chorlitos son las aves más estúpidas de toda esa especie. Tú, tu comentario es altamente ofensivo para las aves, güey. ¿Esperabas algo menos de mí, güey? ¿Esperabas algo diferente? Es como cuando tienes huevos, conejote, y el pobre colón se ofende, güey. Y las criadillas son de toros, malditos. ¡Suscríbete al canal!